El tema de hoy es el siguiente, uno ninguno, concepto y ejercicios. Vamos a ello. La competencia que vamos a desarrollar es, resuelve problemas de cantidad. Y la capacidad es, reconoce nociones de cantidad de forma aproximada, usando expresiones como uno y ninguno. Versión. Frozen. Observa atentamente las siguientes imágenes y responde a la pregunta. ¿Dónde hay uno? Te doy un tiempo. Correcto. En la primera casilla hay uno. Esto quiere decir... ¿Dónde hay uno? En la casilla hay uno. Correcto. Ahora responde a la pregunta. ¿Dónde no hay ninguno? ¿Dónde hay uno? Te doy un tiempo. Correcto. En la segunda casilla no hay ninguno. 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 Correcto. Ahora, practiquemos un poco. Identifica uno. ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Vamos a ir. ¿Dónde hay uno? Opción A. ¿Dónde hay uno? Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. Correcto. Dentro de la casilla hay uno. ¡Excelente! ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Opción A. Uno. Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. Correcto. Dentro de la casilla no hay ninguno. Perfecto. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Opción A. Uno. Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. Correcto. Dentro de la casilla no hay ninguno. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Opción A. Uno. Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. Correcto. Dentro de la casilla hay uno. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Hay uno. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Opción A. Uno. Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Correcto. Dentro de la casilla hay uno. Perfecto. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Opción A. Uno. Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? Opción A. Opción A. Opción B. Ninguno. Te doy un tiempo. Correcto. Dentro de la casilla no hay ninguno. Ahora repasemos un poco más rápido. Uno. Ninguno. supporter1. Uno seguridad para que Raúl. Una es una capilla. Uno. Dos. Riotizar. Correcto. Una. La una sanitaria es Shadow уーン. Los Myers. nhiều Weah are Motiv. ¿Cuántos elementos hay dentro de la casilla? ¡Dentro de la casilla hay uno! ¡Excelente! ¡Dentro de la casilla no hay ninguno! ¡Dentro de la casilla hay uno! ¡Perfecto! Bueno amiguitos, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya servido. No olvides dejarme tu comentario y un like. ¡Nos vemos! ¡Dentro de la casilla!